Bueno, de Colobos que tenemos pensado... Como... Bien,iense junto. Un po, un po, un po... Agáre... ¿Cómo se yo? Vale, vale, vale... Puede ser que... Alejandro Gastón Quiroga, está pariado acá, desde ahí. Bueno, me lo voy a decir. Alejandro Gastón Quiroga, que su monumento... Está, la verdad, ahí fue uno. Se ganó un documento fuerte, el aplauso simple se ganó un documento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!